Música Con su venia señor presidente. México es un país que posee grandes riquezas minerales, que se extraen y se venden en los mercados internacionales. La minería desde tiempos de la colonia ha representado uno de los sectores más significativos para la economía nacional. Históricamente, una de las minerías más importantes para el desarrollo de México ha sido la minería del carbón, que ha dotado a la industria nacional de los insumos necesarios para la producción y al servicio eléctrico de la materia prima que se utiliza para la generación de energía, contribuyendo con esto en buena medida al proceso de industrialización del país. No obstante, la insolvayable importancia de la minería del carbón, esta también ha sido considerada como una de las actividades más riesgosas que registra la economía mexicana, debido principalmente al desdén con el que los empresarios mineros han visto el asunto de las medidas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Es por ello que la minería del carbón ha sido incapaz de abatir los altos índices de siniestralidad y mortalidad que ésta registra. Explosiones de gas metano, cuya emanación venenosa es producida durante la extracción del carbón, inundaciones, derrumbes y otros siniestros, combinados con los procesos y técnicas artesanales y rudimentarias utilizadas en el sector, así como la omisión en la normatividad en materia de seguridad, la operación sin licencias y permisos legales y la falta de inversión en tecnología, le han costado la vida a miles de trabajadores mineros desde el siglo XVIII. La seguridad en el trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas pueden acarrear serios problemas para la salud de los trabajadores o bien poner en riesgo la propia vida. En este sentido, muchas veces la seguridad no se toma tan en serio como se debería, lo que puede acarrear serios problemas no sólo para los trabajadores, sino también para los empresarios por las pérdidas económicas y las consecuencias legales que puede tener el relajamiento de las medidas de seguridad o bien la negligencia en cuanto a su cumplimiento. El siniestro ocurrido en la mina pasta de conchos en el estado de Coahuila es paradigmático en cuanto a la violación de los derechos laborales de los trabajadores mineros del carbón y la afectación de los derechos humanos de sus familias. En el caso concreto de pasta de conchos, en donde murieron 65 trabajadores mineros, contrastan el afán por producir más por parte de los concesionarios que anuncian mayores inversiones para la modernización de la industria y la renovación en el equipo de trabajo con el cuidado de la seguridad e integridad de los trabajadores y que sin embargo no lo hacen. Su inestabilidad laboral y el desamparo en el que quedan las familias de los mismos cuando se producen desenlaces trágicos derivados de los riesgos que la actividad implica. Si algo ha de aprenderse de episodios como este, es que en nuestro país se debe de cumplir con las normas de seguridad minera de categoría mundial en lo que se refiere a prevención y supervisión, pues en algunos casos los métodos normativos no están actualizados y la observación de los procedimientos de seguridad es nula, por lo que los trabajadores mineros viven una situación deplorable. Ante esta situación, se hace necesario minimizar o en su caso eliminar los riesgos que implican ciertas prácticas mineras, como por ejemplo la extracción de carbón en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros, para evitar desgracias como la ocurrida en pasta de conchos. Es por este motivo que el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente decreto, porque consideramos que con las reformas que este contempla se brinda mayor seguridad jurídica a los trabajadores del sector minero. Con lo anterior, los legisladores del Partido Verde ratificamos nuestro compromiso con todos los trabajadores mexicanos de impulsar y apoyar leyes encaminadas a elevar sus niveles de vida y mejorar sus condiciones de trabajo. Compañeros y compañeras diputados, es necesario que en este país se deje de privilegiar la economía a costa de la seguridad de los ciudadanos y por qué no decirlo también en el caso de la actividad minera a costa de nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.